Mi queridísima gente, aquí estamos psicópatamente en Bogotá haciendo una pequeña rodada, estoy psicópatamente cansado mi gente, enfóquenlo a todos los muchachos y lo que vamos a hacer ahora va a ser super, super, super psicópatas, así que mi gente, sigan viendo. Mi queridísima gente, estamos buscando 10 de combo, ustedes lo ven psicópatamente, ellos que clac, 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 pero yo necesito 10 nada más, cuadrense 10, cuadrense 10, acá no es la fila. Está bien, acuadrense 10. Cuote con mi escena, ¿todo bien? No, no quiero. Ay marido, yo estoy pues, una me dice que vaya por aquí, no partemicально, en combo. Angie, usted va. Da una pila a los niveles de combo. Usted va a competir, Angie. DOLL die para atrás, así, por eso, así en el lado. 10 de combo, 10! 10 de combos, 10 Se están reuniendo 10 y completamente Vamos a ver si esos 10 van a ser los 10 mejores y completamente Ay, el lodo, sigan bien ¿Cuántos hay? 10 Metanse 10 1, 2, 3, 4 ¿Con la cicla? Sí, 10 Ah, la dejé botar la cicla La dejé botar ahí a la cicla La dejé botar Ya, ¿cuántos hay? 10 ya Falta uno Falta uno, pero de tantas personas Mire, ellos son unos psicópatas haciendo combos, ustedes lo ven verdad Necesito 10 Y ahí hay 9, falta un solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Falta un solo No aparece otro más Ya Ok Digan su nombre cada uno, yo le pongo el sigan bien Julián Gutiérrez Sigan bien Esteban Basto Sigan bien Sebastián Gutiérrez Sigan bien Michael Sánchez Sigan bien Nicolas Soto Sigan bien Julián Sigan bien Sigan bien Jason R23 Sigan bien Kevin Sánchez Sigan bien Así que ya ustedes saben, mi gente, estamos activos psicópatamente Ahora les vamos a decir que va a haber de premios psicópatamente, así que sigan bien Queridísima gente, psicópatamente, escuchen bien, al primer lugar en combo le vamos a dar 20.000, al segundo lugar le vamos a dar 10.000, al tercer lugar le vamos a dar 5.000 y al final de la rodada a todos lo vamos a premiar Así que tengan atentos y vamos a ver que hacen estos 10 muchachos psicópatamente, así que vamos a lo que vinimos, sigan bien Gente, ya los muchachos en realidad están cogiendo su vida, ustedes saben, para hacer los combos, entonces estarán viendo quién será el ganador psicópatamente, así que sigan viendo y vamos a esperar que yo comience Primero, mi gente No, 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 esperes, esperes, esperes Esperes, esperes Vamos a esperarlo, sigan viendo Gente, por ahí viene el primero psicópatamente, vamos a ver, vamos a ver que hace Sigan viendo Sigan viendo, que flow, que barbaridad, de repente, wow, el psicópata Oh my God, sigan viendo Vamos a esperar un rato, segundo mi gente, vamos Vamos Oh my God El tercero, ahí viene el tercero con una bicicleta amarilla, vamos a ver que hace el tercero, hasta ahora el primero quedó más o menos bien Me la tuvo súper bien ese, el número tres Ahí viene el número cuatro, vamos, vamos Ay, sigan viendo mi gente, vamos a esperar que venga Pero van cuatro, faltan dos, no hay diez todavía, faltan dos ¿Dos nomás? Faltan dos, porque mira, allá arriba hay cuatro, y han bajado cuatro, faltan dos todavía Dele, dale Dele, dale Viene el número cinco, bueno, a ver Ay, el hueso Ay, ese estuvo bien psicópata Ya, 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 o sea, tiras con vos, señor Ya, ya Solo a vida ¿Tires usted? ¿Lo veo? Yo no tiro con vos Yo tampoco No me tiro, yo si tiro con vos Pero ¿No estás ahí? Pero no Faltando Solo estilo Solo estilo Mi gente, al final del cabo nada más aparecieron ocho nada más, así que solamente hay ocho Solamente hay ocho Lo agarro a cazar Yo creo que se está a perder todos mis componentes Ponga arriba Ponga arriba Tome rama Estuvo bien, sigan viendo El primero la rompió El primero hasta ahora El que primero pasó por ahí Tiene el primer lugar hasta ahora El primero que pasó Lo hizo súper cabrón Lo intento, lo intento, lo intento, lo intento, lo intento No, no No, no Pero, pero, ¿qué por qué se hace? Dele, dale, cuidado Dele, dale, dale Un salto Ahí Dele, dale, dale Epa, epa Ufff Ufff Epa Epa Hlwe 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 Hls Ufff Hlwe 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 ya, lo terminamos ahí ahora vamos a salir a rodar el primero, el segundo, el tercero de una vez el primero el primero es mi queridísima gente ya ustedes saben, estamos psicópatamente aquí en Bogotá, les recuerdo suscribirse psicópatamente y activar la psicópata campanita, cuando este video llegue a 10 mil likes yo les subo la segunda parte les recuerdo mi gente, hay 5 partes de esta rodada porque fue muy grande, muy bonito y el apoyo fue inmenso mi gente, así que ya ustedes saben, síganme los que no me siguen, sigan viendo recuerden suscribirse psicópatamente mi gente y activar la campanita, de verdad que sí así que ya saben, les envío un saludo a mi gente de México Venezuela, de todos esos países que no he podido visitar, por hoy estoy en Colombia y con el apoyo de ustedes, pronto estaré en cada uno de esos países que me brinda su apoyo así que ya saben, gracias a Dios por todo y gracias a ustedes por el súper súper apoyo, les recuerdo, a los 10 mil likes les subo otra parte, recuerden hay 5 partes de las mejores rodadas en Bogotá, sigan viendo así que ya saben vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver